¡Hola amigos! ¿Cómo les va? Bienvenidos martes para todos. Gracias por estar ahí como todas las tardes. Y hoy despertamos con una noticia fea. Se acabó el amor. Aparentemente se habría terminado la relación entre Nicole Neumann y Poroto Cubero. Fabián salió en el programa de Ángel, una conversación donde manifestaba toda su tristeza, que él seguía enamorado de Nicole, pero que sentía que ella no lo amaba más. En fin, a partir de esto se empezaron a tejer especulaciones y aparece un tercero en discordia, que después se transformó en un tercero, pero un segundo. Hablamos por un lado de Pablo Cosentino, casado con Daniela Ursi. Yo los conozco, no me consta que se haya terminado la relación, están juntos. Él es manager, representa a jugadores de fútbol. Y por otro lado, hombre casado, que pertenece al gobierno, que es Andy Freire. Ministro de Innovación y Tecnología. Entonces, está todo revolucionado, ¿no? Me imagino que, bueno, Nicole, hace un rato tuvimos la posibilidad de hablar con ella, vamos a compartir lo que dijo. Está muy, muy triste, está desesperada, perdón. Está en Estocolmo en estos momentos, estaba de viaje en Europa, había ido a hacer una producción con su hermana también, ¿no? Hace unos días. Sí. Y a visitar a su papá. Sí, que vive en Alemania. Recordemos que el papá de Nicole es alemán. Igual vamos a hacer un poquito de historia de cómo fueron los finales de las relaciones de Nicole Neumann. Decís que es como un final anunciado. Mirá, no, no, la verdad que no. A mí me dio mucha pena. Te digo la verdad, yo me recuerdo el año pasado, ella estaba siempre en crisis, la veíamos llorando mucho a Nicole. Sí. Realmente muy angustiada. Viste que en general las mujeres somos más de hacer los procesos de los duelos adentro de la relación. O decís que nos separamos un día internamente y a los tres años nos separamos formalmente con él. Puede ser, sí, nos cuesta mucho más. Y en general usamos muletas. Sí. En general. No estoy hablando de casos puntuales, no, porque yo cuando me separé no hice eso. Estoy diciendo que en general, cuando nos separamos del padre de nuestros hijos, es porque tenemos otro. En general. Recordemos históricamente que Nicole, cuando estaba con Matías Lieberman, se separa por Nacho Herrero. Sí, que después se casó con Nacho. Es un escándalo. Se casó con Nacho. Cuando estaba con Nacho Herrero, se separa por Cubero. Sí, con la famosa producción de fotos en el estadio. Exacto. Y en el vestuario. Fue otro escándalo. Sí. Ahora que está con Cubero, que tiene tres hijas divinas las nenas, y la verdad que tiene un padre de sus hijas amoroso, porque no se le conoce a él realmente en 10 años, ninguna desproligidad. Al contrario, muerto de amor por ella, siempre amoroso, hablando bien, acompañándola, y ella también, realmente, digamos la verdad. Hay rumores de terceros en discordia en torno a ella. A ella, no a él. No a él, y él sale a declarar, la verdad, la que me dijo que estaba confundida, era ella, la que no sabe lo que quiere, es ella. Y estaban haciendo terapia de pareja también. Estaban haciendo terapia de pareja. Aparentemente. El bailando fue un motivo de separación. Siempre digo yo que en las parejas es muy, muy demoledor el bailando, porque obviamente quita mucho tiempo a la pareja, expone a las mujeres. Obviamente se ven hermosas, se ven lindas. Viste, muchas veces esto es causal de peleas. Otras veces no. Al contrario. Y ahora, ¿cómo aparece, digamos, cómo se habría enterado? Porque todo esto, aparentemente, lo habría contado Poroto, Puertas Adentro, y nos hemos enterado, que ella tenía otra relación. Sí. ¿Vio el teléfono también? Sí. ¿Le mandaron un mensaje? A él le llegan los chats y las fotos. ¿Es así, Pavo? Creo que sí, creo que le llegaron fotos de Nicole con Andy. No, no, eso no. Ya estaban separadas. ¿Hace cuánto que estaban separadas? No sé, yo tomando un vermudo con papas fritas, ¿están separadas hace un año? ¿Un año decir la verdad? A mí que me gusta el espectáculo, la veo a la Ansaldi, la miraba a la Canosa, en la madrugada a la Reppe, están separados y lo que había era una... Escucha esta palabra usted, Ansaldi, pantomima. O sea, vos decís que ellos la estaban careteando para afuero o en medio a ellos mismos... La estaban estirando. No, no se pelea. No, no se pelea. Cuando está terminado, está terminado. Y es que es triste a veces asumir eso, entonces... Además la hija es muy chico. Y hay chico. Todavía no tengo información como usted. La nena más chiquita tiene dos años. Dos años. Siena tiene dos años. ¿Y? Es recién nacida prácticamente. ¿Qué tiene que ver el nacimiento de un niño con una separación? Mucho tiene que ver, mi amor. No, puede ser un intento desesperado por salvar la pared. Se nota que no sos madre vos. No, ya estás especulado. Bueno, bueno, bueno. Parado. Sin meternos con los niños que deben estar pasándola también muy mal. Para mí el problema era que habían empezado a vestirse iguales, como veíamos en la foto. Había una simbiosis. Pero tú le preguntaban a su montón si estaban separados. Es verdad, es verdad que le vienen preguntando hace tiempo, que siempre se reclamaba la presencia de Fabián en el concurso, en el certamen. Finalmente la fin de año fue. Medio de ser que no iba por el fútbol, porque se le iban a reír, porque no lo dejaban sus compañeros. En fin, él puso el cuerpo, puso la cara. Fue como diciendo, bueno, estamos juntos. Aparentemente la siguieron luchando hasta que Fabián abría todo ese potencial. Alguien le habría dicho, mira, a Nicole se fue de viaje a tal lugar. Mirá, se fue a otro lugar. Exacto. ¿Qué pasó? Y hay fotos. Y está con un señor. Y está con un señor a dónde está Nicole. No puede ocultar mucho a dónde se va. No, ella dijo que se fue a Alemania. Es de la que se fue a Alemania a ver al padre. Y aparentemente le habrían llegado fotos de Nicole en Italia. Bueno, por ahí el padre se fue a Italia. Son dos horas de agua. El padre vive en Alemania, ¿no? Sí, no importa el tema. El tema es que si vos decís que vas a un lugar y vas a otro, no está bueno. Nunca te tomaste el avión que iba para el otro lado. No, la verdad que no. No, la verdad que no. La realidad es que Nicole y Cubero, como decíamos antes, ha sido una pareja constituida, que formaron una muy linda familia. Con tres hijas. Pero que es cierto que el año pasado nos enteramos porque ha trascendido, porque es un mundo muy chiquitito, el mundo en el que nos movemos nosotros. Y la teníamos a Nicole muy cerca el año pasado, que estaban, es cierto, atravesando una crisis muy profunda. Pero lamentablemente la veíamos llorando muy seguido a ella. La estaba pasando muy mal. Es más, ella con su marido hicieron terapia de pareja y ella misma nos lo contaba. Escuchémosla. ¿Tú pasaste un año muy intenso, donde fuiste súper mediática, se hablaron un montón de cosas? Sí, sí, la verdad que sí, fue heavy este año, pero bueno, nada, ya está, ya me tomé mis vacaciones, estoy en la playa, ya bajé, descansé, así que ya estoy más, estoy de vuelta en mi eje. ¿Vas a estar mejor con Cubero? Sí, todo tranquilo, con suerte todo tranquilo. Habían contado que habían hecho terapia de pareja. Sí, intentamos un par de sesiones, pero después nos agarraron como muchos lunes, que justo como los lunes feriados, y después ya vinieron las vacaciones, y bueno, nada. ¿Sirve la terapia de pareja para una pareja que está en crisis? Sí, obvio, siempre está bueno tener un tercero mediador. ¿Una idea tuya, Fabián? Mía, mía, mía. Yo soy la pro psicólogos. ¿Cómo lo tomó a Fabián cuando vos le ofreciste hacer terapia? No, súper bien, súper bien, obvio. Aceptó, al toque. Nota que él realizaba capocha cuando arrancó este programa. Qué visionario. No sirve la terapia de pareja. Bueno, salentemos a la gente, no seamos tan drásticos. Pará, yo quiero ser algo... ¿Querés contar algo preuado, personal? La terapia de pareja sirve para separarse bien, para aprender a ver las cosas bien. Que no es menor, que no es menor. Bueno, me parece que... Que no es menor, parate, sin agredirse. Pero no sirve para las parejas que están por separar, para unirse, no, no tenga esperanza en eso. Bueno, ella propuso la terapia, dijo que ella era la más conectada con la psicología, pero por otro, Fabián se lo ve como que también hizo de todo, ¿no? Para recomponer esta situación. Bueno, él hoy decía, una de las cosas que más me rompió el corazón, es que hay que ir a abrazar a Jubero. ¿No te dan como...? Pero, Oli, ¿no es muy rápido? Es muy rápido. No, 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 pero no con... Se acaba de separar, claro, tiene razón. No es frecuente ver un hombre así. Así, tan roto, ¿viste? Que se muestre, aparte, porque roto sí. Y tan buen padre, ¿no? Bueno, lo que decía hoy Fabián es que él, que le trató de demostrar muchas veces que él era el hombre para ella, el hombre del cual se enamoró. Y que ella era la mujer de la que él se enamoró, pero no está Nicola Indecisa, que no sabía lo que quería. Es que cuando lo tenés de demostrar... Claro, ¿qué es eso? ¿Me amás? No sé, no sé, no sé, no sé. Y bueno, pero a veces pasa, adiós, son crisis también. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Ahora tira con... Ahora tira, puse de corrido. No, te está cerruchando el piso, Paola, ojo. Métete más, que a poquito, de cualquier momento, habla de la banda del Gordo Valor. Sí, te va por vuelta. Igual yo estoy más con la teoría de Mauro, de que era una relación que ya había terminado. Él, en un par de entrevistas, había dicho como que a Nicol no la veía nunca. Digamos que era difícil hasta discutir y pelear porque no estaba nunca en la casa y que no había manera ni de hablar ni de discutir porque no la veía nunca. Bueno, pero era un pie que estaba acostumbrado a que la mina estaba con los 800 perros, las tres hijas, la madre en coche, en la casa y pasó a ensayar todo el día para él bailando. Hola, ¿qué tal? Pero llama la atención de que una madre de tres hijas y que vivía en un contexto familiar, de golpe, desaparezca de la casa. No, fue a trabajar. Bueno, igual Eloy dijo algo muy enternecedor. No puedo obligarla a que me ame. Exacto. Cuando alguien deja de amar, que me vuelva a amar, dijo. No puedo obligarla a que me vuelva a amar. Bueno, yo escuché que ella en su círculo íntimo dejó trascender que, es un poco feo lo que voy a decir, pero, que a ella le parecía como un hombre de poco vuelo para ella, como que había quedado como con sabor a poco lo que él tenía para darle, que ella esperaba otro tipo de conversaciones, otro tipo de iniciativas y que él, bueno, las tuvo hasta cierto punto y que no las tenía más y que ella estaba necesitando eso. Pasa eso en las parejas, ¿no? Tranquila. Que los crecimientos a lo mejor son dispares, que uno empieza a tener otras motivaciones, que hay que esperar un poco al otro, evidentemente. Bueno, ¿qué vuelo tiene ella también? ¡Uh! Bueno, no, no. Pero sí, también es cierto que, digamos, todo esto que ha dicho Fabián no se enternece y que hay como un apoyo, y se está hablando que la que habría sido infiel es ella, ¿no? Sí, hablemos de quién es Pablo Cosentino. Dale. Que eso está bueno. ¿Quién sería el tercero en discordia? ¿Quién sería? Pablo Cosentino es un empresario de bajo perfil, podríamos decir, porque si bien es un hombre que le va muy, muy bien, no es conocido masivamente. A ver, ¿quién te puedo decir? No es... Siempre las comparaciones son un poco felices. Sí, Coppola. Ahí está. No es Coppola. Bueno, pero por poner un paralelismo, no es Coppola, que es un representante... Que por otro lado son muy, por otro lado son muy amigos los dos. Muy amigos, desde hace mucho tiempo. Es un hombre más joven que Guillermo Coppola. Estará en sus 47 años, tendrá Pablo Cosentino más o menos. Que curta un estilo mucho más rockero, como vemos en las fotos, está tatuado y que vive y tiene casas en, atención, Estados Unidos, Miami, Punta del Este y San Clemente de Tuyuhu. No, San Clemente de Tuyuhu y Milán. Italia. Perfecto. ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? Bien, bien, bien. Casado con Daniela Ursi ya hace varios años y tienen un hijito divino. Y casado con Daniela Ursi, la modelo que supo ser novia, también me encanta el dato vintage de Pancho Dotto. Y de Manuel Ancelo. Y qué hermosa mujer, qué hermosa mujer de Daniela Ursi. ¿Y de qué? ¿Cómo? Todo cierto. Todo cierto, confirmado. Y después se casó con Pablo. Me haces feliz, Pablo. Orochieto. Y después se casó con Pablo Cosentino. Una de las mujeres más lindas de Argentina. Ah, también salió con la mancha más. Qué vistas son. Yo le vi todos los novios. Pero su matrimonio sigue, el de Cosentino. Sí, bueno, de hecho, en el Instagram, él postea hoy, tiene su cuenta cerrada, pero hemos tenido acceso, y postea una foto con ella, con su mujer, con Daniela, diciendo, yo estoy con ella. Esta es la foto que él posteó hoy. Mientras estaba Fabián hablando por televisión, él postea esta foto. O sea, le echa la bandina a la situación. Claro. Para mí la complica más que con la bandina. Vos decís que sí, que cuando... Y si publicás, justo están diciendo, publicás la foto, es como... Pablo Cosentino es un representante. Decís que es como que es complicado. Y bueno, qué sé yo, si vos no tenés nada que ocultar, el día que dicen que vos estuviste con otra mujer, no ponés una foto. Me parece... Me parece muy obvio. Un corazón muy obvio. Tejando los dedos así. Habían dicho de que Daniela Ursi ya le había pedido el divorcio porque hoy era el aniversario. Se entera de esto y que le pidió el divorcio. ¿Es verdad? No sabemos, doctor. ¿Usted en qué día lo leyó? No, usted se entera todo de la aniversario. ¿Pero cómo sabe? En el quirófano, en el quirófano. Habría con cerebro. Pajarito, te tiro todo. No, con el pajarito no vamos a manipular. En cualquier momento. Mirá, yo no soy Daniela Ursi, le pido el divorcio. Lo que sí sé, lo que sí sé... ¿Qué sabés? Es que a través de las redes sociales, uno puede, de las redes sociales de ellos, uno puede darse cuenta de muchas cosas. Pablo Cosentino es un hombre que le va muy bien. Es representante de jugadores del fútbol. Esto es lo que me faltaba contar. Sí. Y tiene relación entre todos. ¿Por qué? Porque Nicole le laiqué a fotos... Supo ser, perdón, representante de Canilla. Mucho tiempo, por eso muy amigo de los chiquitos. Muy amigos. Cuando Claudio Paul jugaba en Escocia, que le iba muy bien, el representante era Pablo Cosentino. Cosentuazos. Sí. Nicole y Daniela Ursi se conocen porque Nicole le laiqué a fotos a Daniela Ursi y es más, le comentaba algo. Es más la peperona. Eso lo pueden buscar. ¿Podés traducir que es la Ikea? Le ponen like, que le gusta. Agarra el corazoncito y hace así. Le pone qué linda que sos, qué haces, qué tal, cómo te va. ¿Estas fotos son de ahora, chicos? Deben haber compartido a Pasarela. Sí. Hace tiempos. Compartieron a Pasarela. Bueno, como decís que se siguen mutuamente por detalles que también nos gustan. Por lo menos Nicole a Daniela sí y Nicole también ha likeado, o sea, ha gustado fotos de Pablo Cosentino. O sea, que conocerlo, lo conocen. Bueno, más el Cubero es futbolista también. Esa es la comuna y cardeada, pero al revés, del mundo del modelaje al fútbol, una cosa así. Es que no son amigas entre ellas. Si eran amigas, bueno, se daban like y se comentaban. Y tienen fotos juntas. No sé el grado de profundidad. Recordemos que ellos no viven en Argentina y tampoco los vi muchas veces viajar a Nicole y a Cubero a Milán. Bueno, eso es una cosa que le molestaba bastante a Fabián, que últimamente ella había decidido hacer viajes, cosa que antes no hacía, y los hizo sola. ¿Sin los hijos? Claro, porque viajó con la revista Faces, con la hermana, fueron a hacer una nota a Nueva York, y qué sé yo. Digo, venía de hacer varios viajes. Después se suponía que iba a ir a ver a su papá. Ella la criticaba mucho a Pampita, porque viajaba. Se lo enrostró en el bailando. Viajaba mucho sin los hijos. Ella le dijo, yo nunca me voy de vacaciones sin mis hijos. Y mirá, a modo de reproche. Las vueltas de la live. Las vueltas de este agua no de verdad. Yo tengo una pregunta. Viviendo en Milán, el supuesto tercero en Discordia, ¿cuál es la unión, como para que ellos se pudieran conocer y entablar una relación? Tiene tres casas. Milán, Miami y Punta del Este. Pero él vive en el avión. La pregunta es, ¿se conocían de antes? Sí, seguramente. Él vivió acá muchos años. Sí, sí, sí. No es que nació, obviate, no es milanés, Cosentino. No, no, está bien, pero digo, para que se genere una relación. Bueno, Él es Montevideo. ¿A dónde es el señor de acá? El regazo. El regazo. El regazo. Un beso para el regazo. Qué bonzico, Cosentino, no es que... Bueno, al final, quién sale con quién. ¿Quién sale con quién? Aparentemente... No pasa nada, no, 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 Ella tiene otra información. No, no, ¿qué tiene que ver el Andy Freire en la milanesa? En el medio surgió la especulación de que Andy Freire sería en realidad el hombre con el que ella está ahora. Claro, una información que se dio hoy en el programa de Jorge Rial, que no era Cosentua, sino que era Andy Freire. Claro, y se estaba tapando una cosa con la otra. Claro. Yo lo que pude averiguar hasta ahora, tanto en Fuentes de la Casa Rosada como en el de Gobierno porteño, es que nadie quiere decir nada y niegan absolutamente todo. Incluso se había dicho que Freire estaba en Europa con Nicolás, me dijeron que estaba volviendo ahora, pero de un viaje del interior, está casado, tiene familia, actualizó la foto. Este es Andy, fue un amigo nuestro, compañero Naeme. Sí, muy buen compañero. Tiene cuatro hijos, tiene una familia divina Andy. Lo único que vos contaste, un detalle. Y acá hizo el entreprener, en Telefe. Sí, 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 lo único, perdón, el pendedor. que Connie contó que cambió la foto de perfil. No, bueno, pero la verdad... Otro más que hizo. Lo conozco a Andy, tiene una familia re linda, que yo sepa, para nada me consta esto de Nicol. Es cierto que él hizo mucho por el zoo, por el ecoparque, por el ecoparque, y a Nicol le gustan mucho los animales. Este sería el único punto de contacto. Ah, pero eso no significa absolutamente nada. No, pero a mí no me vas a linkear con los... Pero a mí no me vas a linkear con los animales, digamos. Animales, yo, cero, Nicol, animales, mucho por el zoo. Él hizo el ecoparque, el ecoparque. Él liberó el cóndor. Sí. Bueno, de él, nadie afirma nada. Absolutamente. Y bueno, nadie va a decir, sí, le está dando masa. No, no, Andy Freire. No pueden salir a negar eso. Pasamos entonces a la banda del peluche, o de los peluches. De los peluches. Está como cosido ese atrás a mano, parece, ¿puede ser tu peluche, Mauro? ¿Usted duda que aquí se está ocultando estupefaciente? no te quiero hacer quedar mal al aire. Miren, a ver. Lo mira. Tiene que ver con métodos o técnicas de tráfico de estupefacientes. Todo con saltito. Esta banda... Así como en el momento vimos en los pañales, que era tangible. En los pañales era tremendo, porque además, claro, utilizaban a los bebés de forma directa para colocar cocaína en los pañales y traficarla en distintos puntos de la Argentina. Ahí vemos la imagen como esta investigación de la División Tráfico de Drogas Ilícitas de San Martín detectó, y acá vamos otra vez a un apodo bastante peculiar en el marco de esta investigación, a alias Chucky, lo detectaron traficando cocaína en ositos de peluche. ¿Cómo hacían? Los abrían, los cocían, como dijo la señora, aquí Agustina, colocaban la cocaína adentro y la utilizaban como método de tráfico. ¿Usted irá para qué? ¿Cuál es el razonamiento? ¿No tenían una juguetería o simplemente no? No, directamente para... No, precisamente. ...pasar inadvertidos. La idea de los narcotraficantes es... Parezco raro con los dos peluchitos, ¿no? Sí, te quedan lindos. La idea de los narcotraficantes es de qué modo hacemos para traficar cocaína sin ser descubiertos. Hay infinidad de casos. Se han traficado en latas de palmitos, en alfajores, en las botellas de vino, en botellas de vino, en suela de zapatos, en encomienda, en tarros de café, ¿hay ainda más? En las valijas. Medicamentos. En medicamentos. Bueno, ahora... En estos labos de personas. Sí. Dijeron, ¿de qué modo nos hacemos los distraídos para que nadie sospeche de nos? Dijo Chucky. Entonces dijo, metamos la falopa adentro de osito de peluche. Entonces le llamó la atención siempre a alguien que buchonean a estas organizaciones narco-criminales y dice, ¡Ah, Chucky! El Chucky anda con mucho peluche. Anda con mucho peluche. Y lo mandaron al frente. Claro. Al Chucky lo mandaron al frente y la investigación terminó con allanamientos en San Martín y Tuzango, en Caballito, en Villa del Parque, en Barracas y se dio con la banda del Chucky que traficaba cocaína en osito de peluche. ¿De dónde a dónde? No, siempre internamente la droga en general, no siempre, en general viene vía Bolivia, entra a la Argentina vía nuestro norte y empieza esta suerte de reparto delivery. Queríamos mostrar la imagen y vamos a ver imágenes del allanamiento donde caía la banda del Chucky. De esta manera los narco-peluches, una nueva técnica de tráfico de los narcotraficantes. Fíjense, de este modo la policía de la provincia de Buenos Aires, en este caso, este es el famoso alto policía. ¡No me tires, soy un peluche! Soy un peluche, le juro que no hice nada, decía el peluche. Bueno, así entraban a este objetivo. Soy la rana, René. El Chucky que estaba dentro de la casa. Todos estos nombres que parecen sacados de un infantil tienen que ver con una organización narco que traficaba cocaína. ¿Qué magnitud tiene la organización? Narcomenudeo, mediana estructura, pero digo, no deja de ser técnicas de tráfico. Sí, que los donen los peluches, que les saquen la cocaína y los donen. Bueno, ahí a ver, arrancó, Sor Teresa. Bueno, a ver, está bien lo que usted dice, tiene razón, los peluches se pueden recuperar, se pueden surcir. nos van a donar la droga. Se pueden surcir los peluches y llegar a manos de niños que los requieren. Obviamente que sí, está muy bueno su mensaje. Lo cierto es que esta organización quedó desarticulada y lo mostramos como método extraño si se quiere de tráfico de estupefacientes para estar al tanto de las técnicas que usan los narcotraficantes. Acá la lógica es, ¿quién va a sospechar que un tarambana que va cruzando la calle con un peluchito está traficando cocaína? Bueno, siempre hay un buchón en estas organizaciones. Es entre bandas, ¿no? Entre bandas, alguien que no compartió dinero que tenía que compartir. Que quedó afuera del tráfico en los peluchitos, habla y esto motiva los allanamientos. Digo, no se crean que las bandas van pergeñando todo el tiempo, van pergeñando de qué modo pueden traficar drogas sin ser detectados. Bueno, en este osito, en este no. En un símil. ¡A mí, a Paula! ¡Mandé en cara sola! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¿Me quedaste con uno de los allanamientos? Se va, se va. Perdónenme, ¿eh? Se va, se va. Lo perdimos. A la mierda. El tipo cae en cara directamente en vivo. Disculpenme. En este osito. Este era el que tenía. Estaba solo el chucky. Qué pregunta el hueso, ¿eh? Hoy estamos picante entre la Nicolía. Sí, el chucky estaba solo, tenía su lugar teniente con otros ositos de peluche. ¿Sabes lo que es lo más grave? Que usan para este armado, aunque les parezca increíble. Ahí está. Y abren un peluche y van a sacar las dosis. ¿Sabes a quién usan en general? No lo pueden donar porque le sacaron toda la guata. No, no, y aparte te... No, no, y aparte te... Es evidencia oficial. Mirá, mirá. ¿Ves? Ay, qué lástima lo rompo. En una media de bebé, me vuelvo loca. Ay, no, me voy a... Una medecita chiquitita. Era re ternura. Qué perverso, ¿no? Porque los tipos están jugando con esta cuestión de lo infantil y demás para pasar inadvertidos. Esta y la que vimos la vez pasada. Sí, la de los bebés es peor. La de los bebés es... ¿Se acuerda? La de los bebés es peor. Hay que usar un pañal para meter cocaína adentro. Y además está en contacto con el nene. El peluche no lo siente, ni se da cuenta. Esto, esto, esto lo llamamos lo que es más. Bueno, por eso estoy contando esto. Pero, mirá. Esto, vive esa criolla, está pésimo. Sí, pero habla muy mal de estos tipos. Exacto. Los muestra, además, de narcotraficantes con un nivel de perversión que es ocultar la droga en un juguete, ¿no? Que está pensado, diseñado para los nenes. Le salió bastante bien durante mucho tiempo. Les quería contar que, en general, las bandas van cambiando la metodología de tráfico. Hace poco vi una imagen. La de los bebés que vimos acá, ya coincidimos todos, es espantoso. Usar el pañal en contacto con un bebé y traficar ahí de cuarta. Además, era la madre la que hacía la operación arco-criminal. Pero una vez vi una que me impactó muchísimo, ya en un nivel descomunal de la lógica de estos cráneos para traficar droga, donde abrieron directamente un chancho, un animalito, y adentro le metieron panes de marihuana. ¿Y cómo lo movían? Somarlo en micro, en una encomienda. Entonces, un control de gendarmería revisó que había un chanchito adentro de un bolsito y adentro del chanchito, que era un chanchito de verdad, que con el pretexto que lo llevaban para morfárselo en Año Nuevo y Navidad, había drogado. Como en la película Snatch, que se trae el diamante. Ponle. Ponle. Recordada la película. Así como en Ocean Eleven y Snatch. Ganó un Oscar la película. ¿Voy a bajar por serio el medo alguna vez? Porque me tirás todo muy arriba, muy U.S. Ahora, para cuantificar, en un osito, ¿cuánta droga pudo esconder y eso cuánta guita representa? A ver, las organizaciones se manejan con niveles de... Ah, esto te quería decir, siguiendo esta pregunta, me quedé colgado con esto. Suelo no decirlo porque tiene que ver con alentar a aquellos que no saben del negocio, tentarlos a que lo hagan. Es mucha guita, está claro. Te voy a dar un ejemplo. Un solo tipo que manejaba un búnker de droga, de venta de Paco y cocaína en la zona de Lomas de Zamora y vivía como un dandy en Palermo, Hollywood, ¿está? En la avenida Niceto Vega, en un piso entero, recaudaba con un búnker por día 100 mil pesos, solamente de venta. ¿Qué hacen con eso? ¿Qué incautan? Siempre me da intriga. Van a quemas, quemas en una fecha determinada. No, van con un control judicial y lo queman un día determinado. Ah, hablaba del tema, ¿sabes a quién usan para llenar los peluches? Que está la parte también muy triste de la historia. A los consumidores. Lo que llaman los trafiadictos. Son pibes que están desesperados por consumir una dosis. Entonces canjean otras horas de trabajo. Claro, entonces le dicen, che, vos querés consumir una dosis de Paco o de cocaína. Como un trueque siniestro. Como un trueque. Tremendo. Yo tengo imágenes, yo fui a allanamientos en los que pude ver con el personal policial y demás, donde vos entras a cuartuchos tremendos en las peores condiciones y tenía gente que, mujeres o pibes muy jóvenes, trafiadictos que están arrodillados en el piso cargando las dosis. En este caso, es rellenando con cada dosis estos peluches y le pagan con la dosis. Si el tipo traiciona a la banda y no le rinde, suponete que le dan 10 dosis para armar y el tipo en la desesperación por su problema de adicción se consume dos en vez de una que es por lo que le pagan a gente que ha terminado asesinada. Trafiadictos que los caponárcolos matan de un malazo para decir, no se jode con nuestra organización. Además, en la lógica mafiosa, ¿no? Sí, sí, obvio. Si no sos adicto, no podés hacer ese trabajo porque estás en contacto con la droga y aspirás. No es un ambiente salubre si te importa, digamos, no consumir. Y hay un nuevo perfil. Algún tipo de consumo tenés que tener. Sí, y usan a esa gente. Se aprovechan del estado indefensivo y lo vulnerables que son los consumidores. Un dato más, chicos, prototipo último de las detenciones que se dan en narcomenudeo, que es el narco a mediana escala porque se llama narcomenudeo. No son grandes cantidades pero dañan a la gente y demás. Las nuevas jefas de esas organizaciones son mujeres de 60 años para arriba que reclutan y manejan con sus propios hijos y familiares de esta banda. Por eso lo ponemos, le damos un contexto si se quiere risueño pero estamos hablando de un tema muy grave. Está horrible. Bueno, tenemos más información pero ¿quién está llegando? Ella, Julieta Díaz. ¡Sí! Se viene Fari Lafán. Tenemos muchas ganas de hablar con Juli. Muchas cosas. Una gran actriz, excelente actriz. Muchas ganas de hablar con Juli. Maternidad, amor y Fari Lafán lo que nos pueda contar. Pero antes tenés información de Último Momento. De Último Momento seguramente va a ser noticia que va a tener su extensión el día de hoy y mañana un futbolista muy reconocido jugó en River se llama Jonathan Fabro y tiene 37 años jugó en el fútbol mexicano y lo vemos en imagen denunciado por abuso sexual mañana vamos a ampliar esta historia la imputación llega por parte de una menor de 11 años atentos con esta denuncia cuidado Paulita no te cruces bueno ya te cruzas te importa es un dato de Último Momento una gravísima denuncia contra este futbolista mañana ampliamos y desarrollamos la historia completa se acusó de abusar a su sobrina de 11 años sí una nena la chiquita denunció este hecho a través de su propia madre y se descubre ¿y hace cuánto la vendría a abusar? hay teléfonos secuestrados donde habría mensajes de Whatsapp que podrían arrimar algún tipo de prueba perdón Jonathan Fabro últimamente en el fútbol mexicano no sé si en la actualidad pero para la época de los abusos que denuncia esta menor con su madre jugaba en el fútbol mexicano ¿la madre es la hermana de él? no tengo el parentesco si es la hermana de él o la esposa del hermano es la parte que no sé sí que hay una investigación que ya está en poder de una fiscalía aquí en la Argentina él quedó imputado técnicamente no hay orden de detención es una investigación que recién empieza hay un juez que se llama Conlazo Zavalía juzgado de instrucción número 32 y él está acá ahora ¿no? actualmente en Chiapas de México pero entonces no va a venir más bueno pero está imputado lo notificaron de la formación de la causa no es tan fácil probar un abuso a lo largo del tiempo claro tenés que ahora ir a la telefonía entrevistar en cámara Gésel a la menor hasta ahora es la denuncia lo que estamos contando ¿y después a qué ley se atiene? ¿a la ley argentina? sí a la ley argentina siempre lo que vale es el lugar donde se comisiona el delito o sea si no lo tiene por su cuenta se puede pedir si necesita el fiscal o el juez entienden que hay pruebas para indagarlo o detenerlo lo tienen que citar a indagatoria y si no se presenta lo va a buscar la fuerza pública pero bueno es muy reciente lo quería adelantar de último momento un futbolista que tuvo un paso importante en el fútbol argentino hace poco fue noticia también acá en la Argentina por un asalto brutal que sufrió él con su familia en la zona de Lugano ahora él denunciado por abuso sexual el tema lo vamos a emplear linda, talentosa teníamos muchas ganas de tenerla aquí bienvenida a la Argentina Julieta Díaz qué linda qué bonita hermosa gracias qué hermosa qué bueno verte te extrañábamos queríamos volver a tenerte acá en casa por supuesto así que se viene fan y la fan pero la presentamos de esta manera Julieta Díaz lleva la actuación en la sangre y en el nombre su papá también actor le puso Julieta por el personaje de Shakespeare ella descubrió que le gustaba actuar viendo la serie B Invasión Extraterrestre con la que jugaba a imitar a los protagonistas empezó a estudiar teatro a los 10 años su debut en televisión fue gracias a su padre que la llevó con él a un casting de la serie Bajamar y quedó el reconocimiento popular le llegó con Campeones de la Vida pero su consagración arribó con 0.99 Central que le reportó su primer Martín Fierro luego vinieron éxitos como Locas de Amor y En Terapia es la segunda vez que menciona a lo joven que dice que soy ¿le molesta mi edad? en cine protagonizó algunos de los films más resonantes de los últimos tiempos como 2 más 2 y Corazón de León y ahora se dispone a estrenar El fútbol o yo elegí Pedro el fútbol o yo ¿te querés separar? pronto la veremos como una de las villanas de Fan y la Fan ella misma se encarga de mostrar su maldad en las redes sociales Julieta es unánimemente reconocida como una de las mejores actrices de su generación la actuación fue la pasión más importante de su vida hasta que llegó otra aún más fuerte su hija Elena linda hermosa voy a empezar a llorar ya no estoy Iván ya arranqué ya arranqué ya me voy a negro que linda si si superó tus expectativas o tu fantasía de maternidad tenía unas fantasías si es que las tenías no tenía fantasías tres años estuve rumiando y rumiando a ver si iba a tener hijos o no mi marido ahí pobre esperando pero no finalmente me animé y eres mucho más simple de lo que yo pensaba creo que soy bastante neurótica doctora no bueno pero pasa yo fui mamá también como más grande a los 39 y me parece que mientras más lo pensás más complicado se te hace más enroscada más neurosis hay si si mi terapeuta me dijo en un momento los miedos no se no se no se superan un día porque si los miedos se superan atravesándolos y me cago la vida atravesando porque dije entonces ahora me toca hacer cargo claro y quedaste embarazada y empezaste los miedos desaparecieron o se hicieron más intensos no para nada al contrario todo fue muy natural muy muy natural este no pensé que iba a estar angustiada con el embarazo con esto con el miedo no fue fue muy natural por suerte todo ¿tuviste algún así guía tu madre alguna amiga algún libro la relación con las madres cuando uno está cuando uno está por ser madre cambia un montón sí porque entendés un montón de cosas sí decís ahora mami te entiendo y te agradezco este y te perdono y te perdono mi vieja me tuvo a los 24 años y yo la tuve a mi hija a los 37 o sea que imaginate mi vieja era mucho más chica que yo cuando la tuve a mi hija y y la verdad que yo siempre tuve una relación con mis dos padres pero la relación con mi mamá no sé la empecé a ver muy como mamá muy como abuela y mi viejo también como que se empezaron a acomodar un montón de cosas aparte sos hija única sos hija única sí ¿es complicado eso? sí tiene sus cosas porque el hijo único se lleva como todos los laureles pero también está ahí solo claro la amiga sí así que así como se lleva todos los laureles también se lleva todas las peleas de los padres y todas esas cosas pero no no me este no no lo sufrí ser hija única no lo padeciste no porque siempre tuve muchas amigas mi vieja justamente por eso se encargaba todo el tiempo yo siempre viví con mi vieja mis viejos son divorciados desde mis 6 años así que lo veía muchísimo mi viejo pero vivía con mi mamá claro con tu mamá y mi vieja siempre se encargó de que de que en la casa hubiera amigos sí de tener a hacer salida con amigas de ella que tuvieran hijas de mi edad bueno así que amigos invisibles también amigos invisibles todo un poco mis y actrices y esa bebita tan hermosa que cuando nació hubo una pequeña complicación escribiste una carta muy bonita sí 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 y ahora está divina divina hermosa se levanta en la mañana y dice leche 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 y es divina y me derrito estoy muerta no puedo si me pone en foto no voy a poder hacer la nota porque pero no hay como no uno no puede parar de darles besos sí o sea tenés que van a tener que llamar a la gendarmería un día para para que no te la copas sí no no es realmente es algo es algo que pasa algo como con el olor muy animal sí sí es muy animal y y aparte uno esta cosa de la madre con el hijo de la extensión de uno en algún punto es que es una imaginación obviamente pero pasa algo como que es tuyo viste de mamá me sale mucho decirle de mamá de mamá y tu marido dice bueno y a veces agregó y de papá bueno a veces de papá pero ella es mi padre papá ese es tu papá el primer día de jardín de infantes sí ahí está como nos fuimos un fin de semana y un perrito te encantan los perritos y como mamá en situación y en relación con otras mamás chat grupal todo eso como son recién arranqué con el chat de mamis del colegio que les mando un beso y siempre escucho que viste que todo el mundo como que friquea un poco porque las mamis del colegio que son unas rompebo y la verdad que yo lo que sé están tranquilas no son divinas y además laburan un montón claro están ocupadas claro hay gente que tiene un montón de como de iniciativa y se pueden organizar yo qué sé las cosas de los cumpleaños nos mandan fichas de los órdenes de los cumpleaños de los chicos yo no puedo hacer eso no soy más colgada entonces alguien lo hace es un trabajo te facilita el laburo claro no me para al contrario le agradezco van a empezar con los regalos la plata que hay que poner ya estamos con eso estamos y ponemos 100 pesos cada una con 100 pesos no hacemos nada contesta otra pero en el medio parece alguien si sabe de algún plomero también un cirujano plástico chicas con las cadenas esas cadenas no dijimos que esto es solamente para los chicos porque empiezan a mandar cadenas pero venimos muy recatadas por ahora porque es sala de 12 recién arrancamos espero la sala de 5 como loca y en el amor te veo como obviamente con el papá de Elena como fue un amor también para mí visto de afuera como muy mágico esto del chico que viene de afuera y se enamoran si si yo estaba buscando departamento para alquilar ay mi amor estoy muy flexible y mi amor voy a llorar con todo ay que linda foto mía divina hola ha sido el primer plano pero estoy divina todo te luce igual hasta la carita mi marido siempre bien mira ay que amor esa foto así que este estaba buscando departamento estaba buscando departamento y él es del rubro bienes raíces inmobiliaria si claro y él estaba alquilando un departamento que él mismo vendía como y entré y él estaba ahí viste y me hubo una onda y bueno empezaron a mostrar el departamento y él empezó a contarme por qué no me convenía comprar ese departamento y él lo vendía el anti el anti vendedor así que no pero dijiste es de confiar este hombre es de confiar no yo no sabía yo pensé que era el inquilino y dije mira el inquilino él habla perdón habla poco así él habla un poco así todo así eso un poquito y yo le dije no hablemos en inglés yo justo estaba tomando una clase en inglés paparrón chava paparrón chava where is the kitchen the bathroom where is the kitchen this is a nice window nice view this is a nice view así que no y hubo ahí como unas estrellitas 10 años después acá estamos porque nosotros nos casamos a los 4 años de estar juntos 2 años de convivencia y tuvimos a Elena después de 7 años de estar juntos así que tuvimos nuestro novia perfecto tenemos en este caso varias cosas para compartir contigo pero alguien que te conoce mucho y tiene una consulta llama tu consulta no molesta algo que la inquieta y es en relación a tu marido atención vamos a escuchar hola julie hola vero como están espero que muy bien bueno aprovecho este momento para hacerles una consulta quería saber si este julie seguía teniendo este problema de bipolaridad cuando habla con el marido que parece Paris Hilton dejándole un mensaje sobre todo cuando hablan de la comida y que van a comer hoy a la noche yo las invito a que ella ahora a vivo agarre un teléfono y le deje a Brent un mensaje preguntándole Hany que van a comer hoy a la noche les mando un beso grande y espero que estén muy bien linda que aparte es una de las mamus es mamá de Romeo y con Antonia van juntas algo así que estamos ahí bueno le mando un beso a Flora que es un domaz así que Hany hi baby I'm calling you because I want to know if you want to have for dinner lentejas es muy hispanínglish si tiene como lentejas let me know no sé no tengo muchas ganas yo estoy cansada pero if you want just let me know bueno maybe que encena Alejandra to Biden or maybe I can Biden pero bueno decime porque después vamos viendo a él le hizo un mach besitos bien y hay lentejas después o cambió el menú no lentejas lentejas comemos muchas lentejas no te encanta porque vos sos vegana yo soy vegetariana ovo lacto ovo vegetariana ovo ovo vegetariana ahora eso o sea comes como verduras o sea nada que tenga cabeza ni ojos claro huevos como huevos claro huevos como lo único que el único derivado animal que como después como cereales algunos cereales legumbres y verduras y frutas y ya hace bastante tiempo porque tu mamá también si mi mamá también hace 15 años más o menos y él él se come no no él come carne él come marido con buen chorizo con buen chorizo con buen chorizo carne argentina pero en casa pero en casa no pero en casa hace copa en casa hace copa en casa hace copa y come medio como vegetariano claro porque también el trip del vegetariano es que no quiere cocinar que un lomo no yo a veces compro pescado para él y que se yo pero ya carne me da cosa y la niña como viene la alimentación por ahora eso es ovo láctea vegetariana y ahora mi marido quiere darle pescado y dije bueno que le dé pescado que le dé pescado después cuando ella quiera si no la veremos escondida en algún cumpleaños abajo una vez comiéndose un pancho después cuando ella decidaba comer lo que ella quiera por supuesto lo que quiera se viene fan y la fan como sos a la hora de armar personajes porque sos excelente actriz siempre que te vemos escollaz muchas gracias sos muy componedora de personajes como empieza la construcción de un personaje y bueno este es un personaje que cuando me lo propusieron era como inevitable aceptarlo porque es una actriz que se fue hace 20 años a México a Centroamérica a triunfar en las novelas centroamericanas y vuelve 20 años después un poco a vengarse de los que no le dieron el lugar al principio y bueno entonces viene al canal y empieza a trabajar ahí en el canal o sea con sed de venganza demostrar que afuera fue muy exitoso y acá no la supieron vengo a hacer valer mi arte bien y sos medio maldita medio guachita soy Marcia Enrique sí sí soy un poco mala mala sí es una especie el acento es un poco una mezcla una mezcla es una mezcla de colombiano con venezolano con venezolano con venezolano lo que me fue saliendo bien es que lo más difícil me parece es conservar el tono de eso todo el tiempo muy difícil sí 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 como ella era una actriz de Centroamérica bueno quedó ahí claro tenés que como entrar y conservarlo cuando hay un corte de escena y todo me imagino que eso es como lo más complicado y todo el look es muy una especie como de Verónica Castro Joan Collins y Crepúsculo como una vampireza también sí porque además es una novela claro hay novela dentro de novela porque además viene acá a Megacanal al canal del Pumagoyti de Hansel de Romay sí exacto viene a hacer una novela de vampiros que los protagonistas son Luciano Cáceres Benjamín Amadeo y Soledad Fandinho es la villana de la serie así que viene a eso además cuando me dijeron una actriz así veo de telenovela de vampira y dije bueno no lo puedo evitar no puedo decir que no así que estamos ahí y bueno nos morimos de risa porque la verdad que estamos con él la pasan bien y con qué cosas te crecen los colmillos a ver con qué cosas me crecen los colmillos cuando me siento muy exigida por algo y estoy ahí sí cuando estoy medio culposa y muy exigida me crecen los colmillos y la maternidad te da culpa digamos de dejar a tu hija para ir a laburar o no sí sí un poco sí lo que pasa que nos repartimos muy bien en el trabajo con mi marido y con el papá de Elena y además tengo gente que me ayuda sí sí tengo a Andrea su niñera que es un sol siempre hay que mandarle un beso a Andrea 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 es un ángel que nos le manda un beso que la amamos además es de la familia y es colombiana y por eso me empezó a hacer un poco colombiana le podés robar cosas así que sí así que también tiene su hijo acá estudiando acá estudiando en la universidad gratuita argentina sí así que muy felices como armamos está muy contenida entonces yo me quedo tranquila pero también estoy armando como en mi laburo por ejemplo hice la peli con Adrián yo vi el trailer me morí es buenísima y va a ser buenísima tenemos paño de imágenes ahora nos vamos a poner y después de la película bueno esto estaba muy pegado lo de Fanny La Fanny yo pedí que por favor me dieran algunos días para estar con ella porque me estoy armando un poco ya que puedo me puedo dar ese lujo armando un poco la agenda del año trabajar y estar con ella un poco y volver a trabajar porque este laburo es un poco intenso y estar nueve diez meses con ella con dos años y medio mientras pueda no estar tan atada mejor esta peli se estrena en agosto el 10 de agosto y es bueno la disyuntiva con Adrián que has laburado cantidad de veces me parece que se aman así profesionalmente que se eligen todo el tiempo y es la disyuntiva de este fanático loco obsesivo del fútbol y que bueno que pone en peligro la relación si 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 bueno además estamos trabajando es una película escrita por Carnevale y por Adrián y dirigida por Marcos Carnevale que además es íntimo amigo somos íntimos amigos y ya hicimos juntos los tres con Adrián el año que viene a la misma hora la obra de teatro que hicimos en el Maipo y después bueno ellos trabajaron también juntos y nosotros también con Marcos y no habíamos hecho nunca una película juntos los tres así que la pasamos muy bien muy bien ¿Marido celoso? no ¿te situas de escenas? no por suerte en ese sentido no 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 yo cuando estamos viendo una película y hay besos y cuando vamos al estreno lo vemos juntos entonces hay una escena de amor o de besos yo así en la oscuridad del cine me vuelto y le digo perdón perdón ya termina pero en general yo mucha cosa así sí de escenas así de hot no no pero no se la revanca la verdad que es muy respetuoso y vos sos celosa ¿qué tenés que mostrar un departamento? ¿dónde? 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 ¿tanto tiempo? ¿tanto tiempo? ¿tanto tiempo? ¿está mueblado? muy claro ¿hay cama? este no no yo por ahora no soy celosa pero viste que hay tipos que tienen claro sí 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 también depende mucho de la seguridad porque te sacan para mí el celo también es la forma de ser del otro sí 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 hay gente que tiene una onda un poco más histérica yo por lo o es un genio del engaño un genio James Bond o me parece que está como en otras muy bien sabemos que tu mamá es astróloga y vos algo habrás mamado algo he mamado así que quiero vamos a estar en interconsultas si podés darnos que mucho no sé bueno vas a inventar porque sos buena actriz bueno dale consultas la astrología te lanzás bueno me lanzo yo soy toco de oído escucharla a mi madre todos estos son mi mamá astróloga pero bueno yo me tiro a la pileta pregunten pero vos sos de respira perdón a todos los astrólogos necesitamos ayuda pero vamos a vaya a remar este vivo bueno arrancamos con Connie la coca para los amigos Juliette ayuda escuchá necesito un Romeo yo soy de Sagitario entonces que me conviene un Romeo Geminiano tipo de Tauro otro Sagitariano Acuario Virgo Scorpio todos los signos mirá si vos sos me mató si vos sos Sagitario Sagitario es idealista Sagitario es va para adelante es idealista es idealista va para adelante va para adelante así que te conviene alguien que te tranquilice que te diga ponete las pilas más alguien con los pies a tierra un virginiano más pilas no un virginiano que te baje que te baje a tierra y un audífono y alguien que te regale un audífono otro Sagitariano para que vayan para adelante para adelante un virginiano dijiste otro Sagitariano yo tuve uno de virginiano y y la pasaba bien mi amor muy bien estuvo muy bien vamos con Agustina si yo mi consulta obviamente viene de babosa quería saber acerca de la compatibilidad de mi signo con el de mi hijo que van a hacer en octubre pero antes me muero de ganas de contarte algo medio anecdótico cuidado no tengo miedo guarda guarda a ver a ver es gracioso es divertido dale que recién hablaban de los celos con Vero recién y todo el cuento y yo te quiero contar que yo estaba muy celosa de vos en una época porque somos medio como se dice comúnmente primas de partes húmedas cuando yo como se dice si se dice que miedo cuando yo vivía en México hace muchos años tenía un novio que hacía un tiempo corto había sido tu novio también te vas a causar mucha gracia prima de partes húmedas se dice así en el barrio se dice así en México pues que eran primas y entonces y a vos se daba senos que ella no porque él se ve que era muy inseguro y chapeaba mucho tití te acordás de tití o tití no me acuerdo el chavo del ocho él chapeaba con vos permanentemente y además se daba corte se daba corte con vos pero fue un novio fue un novio de dos años con Ernesto Tito tití le mando un beso le mando un beso a Tito y a toda la familia a todos los vallines bueno yo no de esta confesión peligrosa que nos puso así como en vilo tu signo Agus cuál es yo soy de Aries y mi hijo van a ser a mediados de octubre que es Libra divina divina se van a llevar divina compatibilidad podemos decir compatibilidad a 100% va a estar enamorado de su mamá muy bien siguiente consulta con el doctor el doctor amor a ver el doctor de qué es el doctor yo soy de Sagitario otro más de Sagitario para adelante para adelante para adelante para adelante perdón tu consulta y soy Luna Leo eso trae problemas o no mira la Luna representa a la madre así que si vos sos Luna el Leo te vas a enamorar seguramente de mujeres con tendencias muy leoninas muy apasionadas muy fogosas Madonna de Leo Betiana Bloom mujeres muy muy me veo con una Betiana Bloom guarda ojo no pero te digo mujeres muy avasallantes y muy como yo pero guarda con Connie porque pueden ir para adelante para adelante muy bien perfecto me encantó lo hiciste muy bien yo soy de Gemini ya que estamos bueno los geminianos en general lo que tienen es que siempre hacen muchas cosas se dedican a muchas cosas tienen como muchas cosas que les gustan y todo lo hacen muy bien somos multifacéticas somos multifacéticas muy bien dicho todo esto tenemos una una inquietud porque con tu marido digo esta cosa de el vocabulario como se cuentan determinadas cosas a la hora siempre es fan english digamos a la hora del amor a la hora de la pelea a la hora de give me more give me more vos te pusiste esos colores así estás muy americana muy norteamericana con esos colores este give me more give me more no sé lo voy a probar igual give me more probalo pero si yo te diría que yo manejo en casa un spanglish bien todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo perfecto para no 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 yes 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 ah bien me encantó bueno como le explicas esto a el asado es una barbecue es un asado es chuleta chorizo claro no el asado es como es como una barbecue pero bien hecha bien o sea acá hacemos muchos mejores barbecues y son caráveres eso le explico claro así que no es lo que más te gusta no es lo mío digamos asco 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 que es linda ay no shit 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 siguiente a ver vengo miro acá o miro allá ahí está por ejemplo teníamos como la explicación del cheto del cheto como sería snobby snobby ah no está alguien snob este este es internacional muy bien el nariz el nariz parada este como decía mi abuela yo la otra vez le quería explicar también a a andrea la chica que cuida a mi hija que es de colombia que allá le dicen pupi a los chetos pupi pero es muy pupi es muy pupi es muy pupi y yo la hacía así y entendió perfecto muy bien vamos con el siguiente sería trucho algo trucho porque no existe el billete y encima con esa foto como le explico algo trucho algo fake algo fake no pero por ejemplo nosotros íbamos en una época las pulgas a comprar algunas cosas y él sabe perfectamente el significado de trucho pero le gusta otra palabra mucho más porque miraba hasta una mesa y decía esto es un poco choto ay que lindo y yo le decía mejor esa palabra no quizás no es tan buena porque significa también otra cosa pero dice que hay palabras que te dice el sonido esto es un poco trucho un poco choto porque no todo es una mierda chicho chicho choto es chocho chicho siguiente a ver dulce de leche dulce de leche porque no hay dulce de leche así es dulce de leche todo le encanta obviamente helado de siempre helado de dulce de leche de dulce de leche con brownie ay que lindo queda rico helado de dulce de leche con brownie muy bien vamos a ver el siguiente mate mate en una época yo tomaba mate pero ahora no tomo más ah te da acidez no me encanta el mate pero me da acidez te pega y mi marido cuando llegó estaba loco con el mate claro pero le pegaba y la materina lo tenía a veces dice no es droga claro de verdad dice es droga es para arriba hoy mostré 54 departamento tres termos no vendí ni uno pero estoy optimista let's do it choto choto hay algo más no veo psicoanálisis viste que estamos muy psicoanalizados a lo mejor un pibe en Estados Unidos él cree que yo tengo demasiado psicoanálisis encima ahí va el punto eso seguro ellos son más terapia breve no ¿por qué? no yo tengo que aprender a resolverlo solo claro ¿cómo no? pedí ayuda pedí ayuda claro no 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 yo soy re pro psicoanálisis y él no tanto bueno pero acá pero fue vamos con la última apá pantalones sería como totó culo es Oriana ¿no? lindo un beso enorme Oriana me parece que es Oriana ¿cómo se dice eso? pero eso eso es una chica es una chica es totó es totó es totó no sé culo 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 lindo culo pero él es muy él es muy reservado para hacer apotaciones imagínate que por Marcela Costerboer un día le pregunté le dije ¿te parece linda? ¿te parece? es linda bien ¿puedo decir solamente linda? no claro es una bomba es una bomba es una bomba es más modosito es pretty es pretty o sea como muy recatadito el pantalón ajustado cosa que a lo mejor en Estados Unidos ah claro no tanto viste que te tiras que te espera una amiga desde el quince te ataja o te tiras en la viste en la cama yo de repente así y vas dale que falta un poco viste claro la cosa argenta y te levantas de acá viste te levantas pude hacerlo sí 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 pude eso es muy recatado no le manché nunca mirando nunca nada muy bien bueno cuando podemos adelantar algo cuando empieza tenemos fecha de Fanny La Fan y estamos a fin de mayo supuestamente estamos ahí a fin de mayo ahí arrancamos bueno estaremos atentos es un placer tenerte Juli eso es un amor te deseo siempre lo mejor y se viene la peli que obviamente la voy a ir a ver también este aplauso para Juli gracias amor ya se viene Fanny La Fan voy hacia aquel lugar vuelvo a salir la limitada muchas gracias por todo bueno porque habló Pau tiene mucha información te vio tanto en el cuadernito como una loca no nos contó nada nada vamos a repasar tenemos la palabra de Daniel Scioli pero como se como empezó esta novela podríamos decir en el día de ayer nos enterábamos en la propia boca de Gisela sí de la propia boca de Gisela porque subió unas capturas de pantalla unos chats entre Daniel Scioli y Sofía Clerici y también unas capturas de pantalla donde se veía una foto muy sensual muy hot de Sofía donde supuestamente lo esperaba a Daniel en un cuarto en una habitación donde supuestamente se tenía que registrar para poder acceder esto conmocionó al país entero piensen que Daniel Scioli recientemente separado después de una relación larguísima con su ex Kainal Rabolini candidato a presidente casi por unos puntitos nada más no es presidente de la nación por uno Sofía exacto Sofía perdón Gisela Berger su novia recientemente blanqueada digo blanqueada porque los políticos no oficializan blanquean las relaciones estaban justamente en pleno amorío pum y pum te llegaron al teléfono y encuentras estos chats con la inclusión de esa imagen de ese cuerpo de espampanante también hubo unos videos que estuvimos viendo hoy de Sofía Clarity muy hot porque ella siempre fue una chica hot que estaba en una bañadera exacto yo la vi no tengo agua ella viste que es muy ella es muy muy lanzada y después otra que tocaba la guitarra sí ella es muy ya va aquí me ha entrado un cactus pero bueno nadie había hablado lo único que había hablado era Gisela Berger Sofía dijo no tengo nada que ver pero el más importante no habló hasta ahora hasta hace un ratito lo estuvimos buscando a Daniel Scioli desde ayer atendió hace un rato estaba volviendo de actividades reuniéndose con políticos en el interior de la provincia de Buenos Aires en Campana estuvo estuvo en Tandil en Benito Juárez estaba llegando recién y le pregunté ¿qué pasaba con Sofía y qué pasaba con Gisela? sí Daniel lo primero que dijo fue yo de mi vida privada no hablo pero te dijo más cosas me dijo más cosas si es lo primero hay un esfuerzo primero de eso suelta prenda así que en un rato creo que me cuentes lo que él te dijo porque te vi escribiendo notando muchas cosas le insistí le insistí le insistí hasta que algo algo le sacaste pero nuestra producción habló con Gisela nos ponemos en tema esto le contaba Gisela hoy a la tarde a nuestra producción lo que pasó es que me di cuenta de una tradición de Daniel estoy como en shock todavía que no lo puedo creer y nada son las fotos los videos las cosas que que vi y es eso porque vi todo mensajes videos fecha dirección todo gracias la verdad es que no puedo decir más nada o sea es lo que está a la vista nada más gracias pero claro que sí porque yo con mis amigos no me junto una hora para tener sexo y previo a eso enviar videos porno míos muy bien es lo último que comentan relaciona porque Sofía estuvo diciendo hoy a la tarde que ella normalmente envía esos videos a sus amigos mucha gente de acá quiere que sean enviados esos videos también de la red de amistad la verdad que Gisela pobre está pasando un momento horrible y con una certeza absoluta de lo que vio ella lo vio no es que alguien le contó no le queda ninguna duda capturó las imágenes las tiene en su celular se reenvió los videos o sea tiene todo el material como para ya no creer más en este señor yo le pregunté a Daniel Scioli si él estaba separado si se había separado él me dijo que no que eran cosas de pareja que él como político va a hablar de política que es su vida privada le pregunté por Sofía Clerici quién es es amiga tuya es una amiga mía son cosas que pasan es una explicación de pirámide es una explicación de un político que obviamente lo que quiere hacer hincapié es que no le gusta hablar de un tema privado que le parece que no tiene ninguna relevancia al menos de este bueno obviamente de este tema privado que es un escándalo y sobre todo siendo que su pareja actual o no sé todavía si rompieron o no pero digamos ella él no se enteró por lo visto que Gisela le si se enteró si se enteró de todo por eso lo estuvimos buscando y le digo bueno en realidad te estoy llamando por este escándalo si tenés algo para decir no tengo nada para decir no voy a hablar te van a preguntar en todos lados no voy a hablar de este tema es un tema privado pregúntenme de política pero si admitió que con Sofía es amigo me dijo eso es una amiga no la negó la conoce ni tampoco dijo que esos chats no existían porque también podría haber dicho no la conozco eso no pasó no estaba en mi teléfono eso no pasó no no me dijo eso no pasó me dijo es una amiga es un tema de parejas no voy a decir más nada sobre esto yo estoy haciendo recorrido en la provincia y me empezó a contar la cantidad de lugares que había recorrido y demás no nos interesa eso Daniel estoy inaugurando si nada no nos interesaría eso dentro del espacio del kirchnerismo esto es para bueno para quiero decir algo más Sofía Kledicis está yendo a Miami ya tiene reservado un hotel y un auto de altísima gama o sea que ahí nos vamos a enterar si este romance avanza o no porque supuestamente se estaría yendo a encontrar con él cosa que Daniel te negó o no exactamente terminé de hablar y Cori me contó este viaje y le pregunté vos te estás yendo a Miami a encontrar con Gisela no lo van a hacer ahora no con Sofía ya se le mezclaron la idea se van a encontrar Gisela y Sofía en Miami cuestión no Daniel Scioli se queda acá dijo tengo agenda armada hasta el 20 de junio que es el día esto no les interesa pero cierran las candidaturas son las listas entonces va a hacer campaña o tratando de esa parte religiosa la verdad que yo creo que esto en términos políticos lo ha beneficiado más que perjudicado me parece él no siente ni siquiera que lo perjudicó es un tema de la vida personal que se ven ventilo estamos hablando como un macho con chicas que lo acosan digamos para lo que es el pueblo lo que vos decías ayer como esta mentalidad un poco machista que si un hombre tiene tremendas mujeres al lado es un genio muy bien Paola muy bien bueno acá si hay amor se casaron Paula y Facu los ganadores y pedidos estuvo capocha ahí en la fiesta y esto hablaba con los chicos estamos en la noche más importante para Facundo y para Paula en minutos ellos están por ingresar al salón donde están todos sus familiares todos sus amigos esperándolos para vivir esta noche inolvidable esta noche donde van a celebrar su amor los ganadores de despedida de solteros llegó el día llegó el bendito día una gran fiesta nos espera no lo podemos creer cuando llegamos miramos y decimos chau estamos acá de verdad o sea está pasando en serio porque cuesta asimilar que todo lo que pasó después de todo lo que vivimos dentro de la casa y mirá estoy vestida de novia no lo puedo creer con un velo hermoso quiero entrar allá Karen Damián ¿cómo les va? ¿cómo va? ¿todo bien? muy contentos muy contentos de estar acá en el casamiento de Pau y Facu estamos más contentos quizás si hubiesen sido ustedes ¿no? los de la fiesta claro que sí todos queremos lo mismo todos quieren todos los chicos están acá estamos hablando pero ahora Lucas, Jenny ¿cómo les va? ¿cómo les va? presentes en esta gran fiesta hermoso obvio, obvio ¿cómo van a estar presentes? los amamos a Facu y a Pau estamos muy felices no se llevan un casamiento pero se llevan amigos nos llevamos amigos sí, sí igual para nos casamos en noviembre no son lo mismo pero algo es algo hoy podría haber sido la gran noche de ustedes pero igual están contentos por sus amigos sí, obvio te ganamos los basones ¿cómo no? Fran hola, ¿cómo andan? ¿cómo estás? muy feliz muy feliz feliz por los chicos ¿sos amigos de los chicos? soy muy amigo de Paula sí y a Facu lo conozco es un divino un hippie hermoso soy amiga de Pau hace cuatro años y la verdad que muy contenta ¿viste algún consejo a Paula? varios que no hagan nada de lo que yo hice llegamos al final de la fiesta de esta grandiosa fiesta de casamiento increíble la pasamos hermoso no lo puedo creer todo lo que pasó fue soñado te amo te amo y le agradecemos a todos y gracias divinos y los suegros ahí eran vos es una fiesta divina felicidades todo lo mejor para ellos más el top porque es el demor más el top claro una fiesta preciosa Capocha excelente trabajo Capocha bravo tienen luna de miel de todo les queda la luna de miel y les queda una casa que se ganaron también sí impresionante vamos invadirle la casa sí porque no porque no nos despedimos mañana tenemos un programa un día de revistas invitados de lujo de todos se quedan con la doctora Polo gracias por acompañarnos los queremos chau gracias ¡Gracias!